Primera sangre Me pidieron que haga un tutorial de como poner paredes caminando y es que pues se puso muy viral Y es muy interesante ya que todo el mundo dice que la hace como el pero hacen algo equivocado Y bueno aquí lo voy a explicar, así es como lo hace y así está mal, o sea el que lo haga así está mal ¿Por qué está mal? Bueno aquí van a mirar ustedes primero, ¿si entendieron? Bueno no Bueno cuando coloca la pared uno se va de frente y cuando hacen eso está mal O sea las paredes caminando tiene que ir en forma en que sea lineal, o sea para un lado sí o sí no de frente Por ejemplo así, así está bien Es lo que te traigo este tutorial de paredes caminando y el primer paso es saber esto Entonces sí es importante saber que las paredes no se colocan de frente Ya sabiendo esto lo primero que hay que saber es que el disparar para un lado con el joystick para un lado Para que haga el efecto que mire para el otro lado Cuando coges la pared tienes que tener sostenido el joystick Cuando te agaches coges el joystick sostenido igual Así hace el efecto de que está mirando Cuando vas a poner la pared se pone más o menos de frente Pero tú corres y te pones el joystick para un lado y se te arregla O sea solo es un poquito y siempre vas a estar mirando para un lado Entonces ahí se te coloca sí o sí para un lado Y ahí ese es el efecto de caminar Lo aprendí en un día nomás Después de darme cuenta que sí o sí tenía que ser el joystick para un lado Y que no debía estar de frente Bueno así te quedaría el resultado y pues estaría bien O sea eso sale súper bien y muy fácil Y pues recuerda que si el joystick se te mueve digamos así Teniéndolo sostenido O sea así te tiene que quedar Y si no te quedas y algo estás haciendo mal Por ejemplo así Si se te mueve de la nada Y tú teniéndolo sostenido Y es que así me pasaba al principio Que se me movía sin querer Y es que cuando uno se va de frente Y si se mueve el arde Recuerden que este es un modo de juego Así que si pones la pared más al filo Y tú al más al filo Tendrás más posibilidad de disparar y volverlo a hacer Y bueno esto solo sucede en gráficos altos Porque tiene animación diferente Hasta animación es diferente De poner pared De agacharse De correr Si cambia todo De saltar y todo eso Es por eso que yo digo que no más se puede En gráficos de pre-fibre más Pero igual lo pueden hacer en normal Y bueno esto es un modo de juego Así que esto te ayudará mucho Por si te ayuda a retroceder Y estar detrás de la pared Sirve demasiado diría yo Pero tienen que dominarlo sí o sí Porque esto la verdad es un poquito Difícil al principio No te olvides de suscribirte Faltan 3000 como para ser influencer Gracias